Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estoy muy contenta porque veo hoy muchas caras nuevas. Por eso voy a aprovechar para contaros lo que es Factoría Cultural. Tenemos a Rosina que es presidenta y yo, Lucía, vicepresidenta. Factoría Cultural es un espacio dedicado al apoyo al emprendimiento creativo. Aquí recibimos proyectos dentro de todas las industrias culturales y creativas y les ayudamos con formación, acompañamiento, asesoramiento, tutorías a desarrollar sus proyectos. Nosotros trabajamos de manera sectorial con casi todos los sectores y hacemos dos convocatorias al año. Este es un foro de expertos. Este programa tiene lugar aquí todos los jueves a las siete y media. Está abierto para nuestros emprendedores, pero también está abierto al público y os invitamos a venir. Cada jueves tenemos un invitado o unos invitados muy especiales. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Loeve, a quien todos ya conoceréis, presidente honorario de la Fundación Loeve, cuarta generación de la familia. Y bueno, un hombre que ha dedicado su vida al apoyo a las artes en todas sus manifestaciones y que estamos muy agradecidos de que hoy vengas a estar con nosotros. Y a Juan Carlos Santos, que hacen un equipo, los dos hacen un dúo excepcional. Juan Carlos es experto en análisis de tendencias y coordina el Seminario Iberoamericano de Artesanía Contemporánea. Y también trabaja en nuevo emprendimiento con startups. Bienvenidos a los dos. Ahora os dejo con Rosina, que os va a dar unas palabras. Gracias a todas por venir. Sí, muchas gracias Enrique. Estamos encantados con vosotros dos, Juan Carlos. De verdad que es para nosotros importantísimo este día porque hemos decidido en Factoría que queremos apoyar el emprendimiento en artesanía, en artesanía contemporánea y para primavera, quizás junio, convoquemos ya unas becas de formación para artesanos que quieran crear su empresa. Que quieran crear su empresa partiendo de un principio básico que nosotros queremos promover, que tendrán que trabajar interdisciplinarmente, que es uno de los grandes objetivos de este espacio de Factoría Cultural Madrid o de Factoría Cultural, estamos en Murcia también, crear una relación entre las distintas disciplinas. ¿Por qué esto? Para potenciar y hacer realidad los proyectos, los proyectos empresariales. Queremos dar vida a las ideas de mucha gente. Sabemos que Madrid, el centro de España en general, pero yo creo que en Madrid en particular, hay menos artesanos con una actividad permanente. Pero hemos hecho estudios en Levante y en otras partes y vemos que hay un sinfín de artesanos que, y esto es para nosotros muy importante, que necesitan apoyo, que necesitan más formación. Es por eso que nosotros podemos anunciaros hoy, no sé si a bombo y platillo, pero es una ocasión muy buena, para anunciar la convocatoria de estas becas que vamos a llamar Emprende Crafts. En colaboración con Enrique y Juan Carlos. Con nada más que con Lueven. Lueven, y yo como persona de otra generación, lo que sí os digo es que Lueven es la primera empresa española que buscó y encontró la excelencia, absolutamente, que supo renovarse en determinado momento, pero que nos enseñó a todos los españoles, como dicen ahora españoles y españolas, lo que era la calidad. Y esto es extraordinario, que nosotros hoy contemos con él, que contemos contigo, para apoyarnos en esta invención nuestra, que no es más que una, que la demanda de un conjunto de personas. No sabemos ni siquiera el total de artesanos que hay en España. Y no sabemos todavía cuántos de esos artesanos querrán revisar sus principios, que es otro de los temas que nosotros tratamos de fomentar aquí. Que se revisen los principios básicos de actuación en su área. Os dejamos con ellos, que será estupendo y muy inspiracional escucharos. Muchas gracias. Gracias. Lo dejamos en Enrique. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es una gran satisfacción escuchar a Rosina y establecer un poco las bases de lo que puede ser esta actividad, que tiene fundamentalmente un sentido en el apoyo y en la orientación de jóvenes artesanos en la búsqueda de un proyecto. Yo he estado 60 años, mi hija me corrige siempre, alguno más en LUEVE. Y claro que LUEVE es una escuela importantísima, ¿no?, de aprendizaje, de todas las cosas que sobre artesanía yo sé. Y también ha sido una escuela muy importante para poder llevar a cabo ilusiones, proyectos, etcétera, que nos parecían que estaban lejos, que estaban, no sé, fuera de nuestro alcance. El elegir desde un principio la calidad como motor de todo nuestro pensamiento y el seguir después por ese camino a lo largo de los años sin salirnos de las vías de tren que nos habíamos marcado, pues ha sido una experiencia excepcional. Una experiencia de verdad muy bonita y muy interesante. Y fíjense, generalmente se suele decir, ¿no saben ustedes lo difícil que ha sido? Pues no, no ha sido tan difícil. Bastaba querer hacer, bastaba tener las ideas claras, bastaba tener la suerte de tener un proyecto y una teoría de cómo debía ser esta empresa. Y eso es lo que nos hemos encontrado, quizás, andando por el camino, colaborando unos con otros, las personas que desde LUEVE han llevado adelante este proyecto. Como saben ustedes, LUEVE ahora es una empresa que pertenece al grupo Witton. Yo estoy jubilado, mi hija sigue trabajando en LUEVE y precisamente en un departamento de Arts and Crafts, en un premio de Arts and Crafts, mejor dicho, Artes y Artesarías. Se podría traducir un poco libremente, aunque el concepto es más vago y más amplio al mismo tiempo en inglés. Y quiere decirse que nosotros, de alguna forma, a través de la Fundación LUEVE y a través de nuestras diversas ideas de apoyo a sectores, etc., pues el mundo de la poesía y otros mundos que ahora no quiero señalar, hemos llegado a estar bastante satisfechos del trabajo que hacemos abriendo caminos, enseñando caminos. Y tenemos, probablemente, el único mérito es que lo hemos vivido, los hemos seguido nosotros. Nosotros no mandamos a nadie de excursión a montes perdidos en donde no van a encontrar su camino de vuelta, sino generalmente suelen ser direcciones transitables y direcciones viables y direcciones entusiasmantes, probablemente para el ser humano. Bueno, en el tema de la artesanía, que es como si dijéramos nuestro light motif, nuestro caldo de cultivo, nosotros hemos conseguido transmitir a nuestros artesanos y a nuestros diseñadores, luego diré algo sobre los dos, pues esa pasión, esa ilusión que, de alguna forma, ha inundado cada esquina de los despachos de los despachos de esta empresa, que cumple ya, si la no creo equivocarme, 170 años de duración. He acertado. Bueno, a veces me parecen demasiados y digo algunos menos, pero son 173, por lo que me parece. Bien, a mí siempre me han preguntado, pero bueno, ¿y cómo es que LUEVE se ha dedicado a esto? ¿Y por qué LUEVE le ha salido bien? Y a otras empresas no sabemos si les ha salido bien o mal, pero LUEVE parece que le ha salido bien. Digo que es fácil, de alguna forma, esto tan difícil, porque el salir bien es el resultado de seguir un camino con fe, es el resultado de tener ideales, es el resultado de tener una vocación en una determinada dirección y ser capaz de seguirlo generación tras generación. Y eso me parece que es de verdad interesante y muy importante y probablemente no es único en España. Al revés, hay muchas personas que han seguido generación tras generación unos caminos, pero bueno, a lo mejor no han tenido suerte, a lo mejor no han sabido encontrar una cosa que yo considero fundamental y que LUEVE ha practicado desde el primer momento, que es la unión de los artesanos y los diseñadores. A mí, la batalla entre esas dos categorías de personas necesarias para el proceso artesanal me ha parecido verdaderamente, posiblemente, nuestro mayor hallazgo. El intentar que cuando se desarrollan los prototipos, encima de una mesa de trabajo y tal, esté presente el diseñador y esté en franca colaboración, en fin, casi como en un éxtasis de colaboración con el realizador, con el artesano, y que el artesano pueda tener una serie de ideas generalmente estupendas, ¿por qué no?, y que esas ideas le impregnen y le enseñen al diseñador y viceversa, que el artesano que a veces se practiquiza, se encierra mucho en una praxis concreta, en una repetitividad, y deja de ver horizontes, pues eso es lo que se ha conseguido buscando una colaboración estrecha entre artesanos y diseñadores. No es difícil ver el 9 todavía, ¿no?, en las mesas de trabajo, esa colaboración en activo, o sea, activa, que no es un cuento, que no es una cosa que se dice para, en fin, convencer a los paisanos más bien cínicos, sino que, de alguna manera, se vive y se siente. Y como eso es, creemos nosotros, la fuente de un éxito relativo, porque el éxito no es fácil y no es, en fin, no está siempre a cárcel de todos, todos los momentos, pero ha ayudado muchísimo a Loeve a seguir su camino. Entonces, queremos poner un poco todo esto que ha sido nuestra experiencia en manos de la gente que puede convertir a nuestro país en un país verdaderamente puntero en todo lo que sea la artesanía contemporánea. Este será una de las primeras dificultades que tendremos en el, ya vemos, de curso, seminarios, estos, que entendemos por contemporáneo, ¿no? ¿Qué es contemporáneo? Aquí quizás nosotros ya lo explicaremos, pero queremos hablar actual. Y contemporáneo en la historia del arte, etc., es un poco algo más antiguo que la actualidad que nosotros buscamos. Pero queremos hablar de lo que hoy puede hacer la artesanía, de lo que la artesanía puede hacer para influenciar en el arte, para influenciar en la cultura, para influenciar, de alguna manera, en la forma de vida, como lo hizo en un principio. En un principio, los objetos artesanales eran fundamentalmente los compañeros de una vida en un hogar. Eran objetos compañeros. Y a mí me parece muy bonito calificar a los objetos artesanos como objetos compañeros. Porque de verdad lo son. Son objetos que se hacen parte de nuestra vida. Que nos hacen la vida, bueno, más concreta, más clara, más especial. Y si tienen una pequeña cuota de belleza, de funcionalidad, de razón de ser, de sentido, pues nos hacen a nosotros como más humanos, como más personas. Y esto tiene sus narices, con perdón. Tiene su miga. Porque es cierto. Yo creo en ello. Y yo creo que a través de los objetos humanizamos un poco a las personas. Y se humanizan las personas, ¿no? Entonces, estoy encantado de esta oportunidad que se nos ha ofrecido en esta institución para poder hablar de nuestras cosas, para poder explicar nuestras ideas y para, si podemos, ponerlas en común con los que se interesen por ellas. Eso es, a modo de introducción, lo que yo quería decir. Y ahora me someto al, ¿cómo se llama? Al relator. Hoy está muy de moda eso del relator. Toma, relator. Buenas tardes. Encantado, igual que Enrique, de estar aquí en un proyecto que me parece fascinante. Yo trabajo bastante con temas de incubación, con temas de startups, con temas de emprendimiento. Este tiene una particularidad muy específica y es que es emprendimiento cultural, lo cual le da para mí un valor especialmente atractivo. Sobre todo porque normalmente se piensa que la cultura no tiene nada que ver ya con el mercado y con el emprendimiento. Cuando no nos damos cuenta que realmente el mercado hoy lo que pide es un producto cultural, con valores culturales, con discursos, connotaciones, ideas, valores culturales. Antes de meternos en el diálogo que vamos a hacer, a mí me gustaría profundizar un poquito en la idea que ha iniciado Enrique. Yo llevo muchos años trabajando en artesanía y menos trabajando en emprendimiento. Startups, nuevas tecnologías. Y la gente muchas veces me pregunta, pero, bueno, ¿qué tiene que ver la artesanía como algo antiguo relacionado con el emprendimiento? Tenemos que entender que hay muchos tipos de artesanía. Más aún, tenemos que entender que la artesanía, igual que los microemprendimientos, la ola de microemprendimientos, son actividades que surgen siempre que el modelo de sociedad entra en crisis. Siempre. La artesanía realmente fue uno de los motores del desarrollo de las ciudades en la transformación de la sociedad feudal. La artesanía resurgió con el movimiento Arts & Craft como contestación a un movimiento de industrialización. Y volvió a resurgir en los años 60 como reacción también a esa primera sociedad de consumo que nos inundó en la posguerra. Y, curiosamente, vuelve a resurgir en este mismo momento como uno de los temas más potentes. Hoy día la artesanía es la vanguardia en todo el mundo. Pero, entonces, ¿cómo es posible que la artesanía resurja en estos momentos de crisis igual que los microemprendimientos y que al mismo tiempo tengamos esa idea de una artesanía de mercadillo, de manualidad? Bueno, a mí, sin extenderme mucho, me gustaría simplemente que miraseis este gráfico. Llevamos tiempo analizando la artesanía desde la perspectiva de un consumidor y lo que nos hemos encontrado es que existen distintos tipos de artesanía. Hay una artesanía folclórica, que se mueve en un mercado de un segmento relativamente bajo, que mantiene unas tradiciones, que está muy vinculada a un souvenir, que es más una actividad sociocultural, que defiende todavía la idea de un pasado hecho a mano. Pero, en la parte de arriba, hay una artesanía suntual y es la artesanía donde todas las grandes marcas del lujo se han enganchado en los últimos 15 años. Curiosamente, Loewe la ha mantenido desde hace mucho más tiempo, la idea de que el lujo era artesanal. Es otro tipo de artesanía, porque, sin embargo, el modo de producción en factorías es distinto, aunque, sin embargo, el desarrollo de los productos en los departamentos con diseñadores y los artesanos realmente tiene unas canotaciones artesanales impresionantes. Pero se mueve en un mercado diferente. A la derecha abajo tenemos una artesanía creativa, urbana. Se mueve a un nivel también de segmento de mercado bajo, porque es un poco naif, pero realmente tiene una actitud de buscar, digamos, de alguna forma, nuevas alternativas a un modelo social desde una perspectiva pragmática, práctica. En la búsqueda de la ética, la solidaridad, la ecología, la humanización, se está desarrollando, y la prueba la tenemos aquí, en Matadero, con el mercado de diseño que se organiza mensualmente, donde cada vez más diseñadores se están incorporando a una línea de una producción creativa que busca explorar nuevas formas de humanismo. Pero arriba a la derecha tenemos lo que llamamos la artesanía contemporánea. Y la artesanía contemporánea es otro concepto distinto. ¿Por qué? Porque utiliza tecnología también. Y ahí es donde surge la gran contradicción. Pero la artesanía no es hecha a mano, no necesariamente. El valor del hecho a mano es importante desde una perspectiva creativa, no desde fabricación del producto, en la perspectiva de la artesanía contemporánea. Nuestro conocimiento del mundo se ha producido a través de nuestra transformación del mundo, a través de la acción, y esa acción ha ido guiada por la mano, y una creación donde entra la mano es una creación más emocional, pero siempre que aporte un elemento de creación y de innovación. Y hoy día, esa creatividad se está utilizando y se está fusionando con nuevas tecnologías que te permiten controlar productos complejos desde una perspectiva micro. Y ahí es donde está un poco la clave. ¿Por qué resurge la artesanía contemporánea? Porque explora nuevos imaginarios. Porque el producto innova, explorando nuevos materiales, nuevas tecnologías, y sobre todo, nuevos discursos formales que intentan, de alguna forma, buscar construir un nuevo sistema de valores ante una sociedad que está en crisis. Y una crisis de una sociedad es una crisis de su imaginario, que nos lleva a una crisis de valores, que genera una crisis de identidad, y lo que hace la artesanía contemporánea es desde una perspectiva anárquica, caótica, sin recursos, son los grandes exploradores de ese movimiento. Por eso la artesanía contemporánea se sitúa entre el arte y el mundo de consumo seriado o estandarizado. No es solo tecnología, como veis en esa foto también. Es una reinterpretación del pasado, desde una perspectiva local ante problemas globales. Y ahí tenemos productos que van desde el más artístico, como las piezas de Ramón Espantaleón, que son en cerámica, son puras obras de arte, hasta el premio que está organizando la Fundación Loeve, donde son verdaderas obras de arte, donde a través de los materiales, a través de la sensación, del tacto, de los sentidos integrales, se exploran nuevas ideas, hasta productos como los de Álvaro Catalán de Ocón, donde ya entramos en series limitadas, series reducidas, en proyectos que se desarrollan con comunidades, buscando en las raíces la esencia, pero proyectándolo hacia el futuro. Esa lámpara que está hecha con una lámpara PET de plástico, llegó a convertirse en una expresión de las relaciones de comunidad, que mantienen unas tribus muy antiguas en Nueva Zelanda. O los bolsos de One Seas One, que ya son series vinculadas a lo que llamamos el nuevo lujo. O los productos de Malababa, que son productos mucho más accesibles, y que llegan a muchos más consumidores. ¿Cuál es el elemento que une a todos ellos? Su discurso. La forma que Malababa utiliza para transmitir la imagen, la perspectiva de la mujer, de una nueva mujer. O los proyectos de Natalia Baudouin, que están trabajando con las marcas que dejaron los cestos tradicionales, reinterpretando desde una perspectiva absolutamente contemporánea. Esa es la clave. Por lo tanto, estamos hablando de una artesanía que se sitúa en la vanguardia de la industria creativa. Y aquí estamos en una incubadora de proyectos creativos. Por eso la artesanía contemporánea tiene que estar, de alguna forma, vinculada a los demás proyectos. Porque está trabajando con imaginarios desde una perspectiva diferente, de una perspectiva emocional, a través de la sensibilidad, de las emociones, de la creatividad inducida por la mano. Pero requiere de la colaboración y de la participación de diseñadores, de especialistas de comunicación, de marketing, de nuevas tecnologías, etc. Ese es un poco el gran valor que tiene la beca de Emprendecraft que estáis sacando. Porque es la primera vez que se sitúa una beca de emprendimiento en un espacio avanzado. Que no sea en un proyecto social, que no tiene mayor trascendencia muchas veces. Más que nada por el enfoque que se le da. Y esto es un poco lo que nosotros queríamos situar aquí en el debate que vamos a hacer. Es cómo esta artesanía, que es tan avanzada, representa un paradigma de cualquier tipo de emprendimiento cultural. ¿Por qué hablamos de que es un paradigma? Bueno, pues por varias cuestiones. Primero, porque es una forma de ser y de estar. Una forma de ser que hace referencia a la importancia del conocimiento. No se trata de emprender algo de lo que no sabemos. Cosa que hay mucho en los nuevos emprendedores. Porque es un emprendimiento que no solo requiere conocimiento, sino pasión. Una pasión que nos lleva a un compromiso. Es tu actividad fundamental. Es algo que te quema, que tienes que hacer. Y además está vinculado a una actitud de inconformismo, de rebelión, de cambiar de alguna forma la sociedad. Y yo creo que de eso, Enrique, tú que llevas trabajando con artesanos tantos años, sabes mucho de lo que es esa ética, esa autenticidad, ese amor por el trabajo bien hecho, ese compromiso o ese inconformismo. Pues sí, la verdad. Y siempre lo he admirado y siempre me ha llamado la atención. El amor, concretamente, en nuestro campo, que los artesanos y los diseñadores tienen por el material que les inunda, ¿no? qué es eso de la piel, de dónde viene, cómo se hace, cómo se consigue progresar en el tratamiento de los curtidos y de sus terminaciones para crear objetos bellos. A mí me ha impresionado mucho, me ha marcado en la relación con nuestros artesanos y diseñadores su inquietud por la búsqueda de la belleza, su curiosidad profunda y casi a veces sin ser totalmente conscientes de ello, de ir buscando la belleza. No sólo la funcionalidad, no sólo realmente la posibilidad de ocupar una forma en el espacio, sino de verdad buscar la auténtica belleza a través de la armonía, a través de algo que tiene lo que es bello que no sabemos muy bien si está en nosotros mismos o si está fuera y es una cosa objetiva. Si está en nosotros mismos entonces que tenemos un receptor de belleza especial los que lo tengan que ayuda a ver esa belleza en las cosas y en el exterior y si no es así si de alguna manera es al revés es que ese objeto emana o tiene una vida propia o tiene un sentido especial pues entonces claro también nos conmueve esa incertidumbre ese no saber ese misterio de la belleza de donde proviene y que ese misterio de la belleza pueda ser comunicable y pueda ser recibido por muchas personas a la vez o por varias que no es una relación biunívoca entre dos personas sino que es algo que excede del ámbito de la personalidad y se sitúa como un bien como un hecho cultural objetivo de gran envergadura yo estoy ahora en fin en los momentos de paz que tiene mi vida después de mi creo que bien ganada jubilación aunque es una putada con perdón eso de la jubilación para que nos vamos a engañar pero en fin imaginémonos que está bien ganada que yo creo que la mía no está pues esto es la belleza ¿eh? ¿qué pasó? ah vale bueno que emoción pues es que es un tema muy importante ¿no? realmente a todo el que se dedica a crear objetos a todo el que se dedica a buscar nuevas formas nuevas armonías nuevas soluciones a las cosas tiene que inquietarle mucho el concepto de belleza tendría que no dormir más de una noche más de muchas noches pensando en ello y tendría que de alguna forma dedicar su vida a resolver ese misterio si es que se va a dedicar al movimiento entre formas a la búsqueda de a través de esas formas de objetos que de alguna manera luego los demás seres humanos puedan gustar apetecer querer sentirse realizados en ellos sentirse de alguna forma reflejados y visibles dentro de lo que son esos objetos yo encuentro que en los artesanos que yo he tratado he detectado esta búsqueda he detectado este hambre esta especie de casi energía espiritual en búsqueda de alguna forma de la belleza sea grande sea pequeño el objeto de que se trate sea de decoración sea de ornamentación personal sea de la boda o de la no moda es una inquietud que tenemos seres humanos y que se ve a lo largo de la historia en excavaciones en estudio de culturas antiguas que siempre ha estado presente y que siempre ha sido una nostalgia del ser humano la búsqueda de la belleza del equilibrio de la armonía curioso es muy curioso y en la praxis así un poco de 50 o de 60 o 70 años de trabajo en una empresa pues eso también es muy interesante porque ayuda a mantener las vías del camino porque ayuda a mantener los ideales porque ayuda a mantener y conformar lo que puede ser la personalidad y la forma la razón de ser de una empresa y es esa misteriosa ley gravitatoria es como las fuerzas de la gravedad que te impulsan hacia un lado y no te impulsan hacia el otro no sabes muy bien por qué están además como no concretadas en un objeto que tú puedas ver y tocar inmediatamente sino que son fuerzas que vienen de lejos y que nos atraen y que nos hacen buscar soluciones y buscar cosas que nosotros mismos no sabemos que queremos encontrar me parece muy muy importante que todos los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a esto tengamos una gran curiosidad empezando por la filosofía y acabando por la literatura sobre lo que de verdad constituye para nosotros la belleza y para la cultura y para el ser humano también sí bien por el lado del emprendimiento si os dais cuenta tienen mucha relación con lo que estamos hablando es decir los nuevos emprendedores y más en la industria cultural tienen que ser personas que les queme algo que tengan necesidad de sacarlo que estén comprometidos con ello que sientan que tengan un sentido ético y un sentido de romper de llegar a esa expresión de belleza que al final es encontrar algo que te has transformado en tu entorno o que te ha dado alguna respuesta y eso que es fundamental y es fundamental en la música es fundamental en la escena en el arte en la escritura en el diseño en la moda especialmente por el valor simbólico que tiene eso es lo que yo muchas veces he echado de menos cuando he trabajado con proyectos de emprendimiento de nuevos emprendedores esa actitud de montar algo nuevo para dar el pelotazo es decir es que el objetivo es montar una startup para venderla para que me den mucha pasta eso es la antítesis de lo que estamos buscando en el mundo de la artesanía esa historia de montar algo de lo que no sabes pero que es lo que se vende o lo que crees que va a funcionar es la antítesis de lo que estamos buscando en la artesanía y sobre todo quizás lo más importante es ese no compromiso con lo que se está intentando crear porque no se ha profundizado en lo que uno realmente va buscando ahí es donde yo me encuentro los mayores problemas o sea encontrarte con gente que ya tiene casi montado una propuesta de negocio y no sabe donde se quieren situar ellos en la vida es que me parece que que es una es la mayor garantía de fracaso para hacerlo entonces algo que si podemos transmitir desde la artesanía es esos sentimientos el que realmente se mete en el mundo de la artesanía contemporánea no va buscando un enriquecimiento rápido va buscando más un descubrimiento suyo personal y el transformar una realidad a pesar del difícil camino que tiene por la escasez de recursos por la escasez de apoyos por la soledad de encontrarse solo por eso nosotros intentamos empujar siempre a que se desarrollen proyectos de equipo multidisciplinares porque realmente es una aventura muy complicada sobre todo porque además no tienen asistencia entonces un poco la esperanza que tenemos con el proyecto Emprende Craft es que estando en un entorno donde se le da esa asistencia y abordándolo como proyectos en equipo se pueda mantener y desarrollar esa larga travesía del desierto que implica destinar tu vida en definitiva a descubrirte a descubrir la sociedad y a ser proactivo de alguna forma en ella ese es el verdadero espíritu de la artesanía contemporánea y eso une sobre todo con el tema de la belleza que planteabas Enrique con el segundo tema que habíamos hablado que es una forma la artesanía contemporánea como una forma de actuar y de trabajar la artesanía al contrario de lo que es el diseño industrial que es la parte que lo diseña donde se planifica todo se planifica y una vez que está planificado se ejecuta al contrario de lo que es la forma tradicional de abordar un negocio donde se hacen todos los estudios de mercado de viabilidad y se realiza una gran inversión con un plan a cinco años los nuevos emprendimientos las nuevas metodologías de emprendimiento se basan en la metodología del prototipado prototipa afina y escala porque hay que descubrir que la idea es buena eso es lo que vamos haciendo en la artesanía toda la vida la artesanía piensa con las manos se mete a trabajar con el material y a partir del trabajo con el material va dando forma hasta que encuentre algo que le sorprenda y eso hoy en día se hace también sobre todo de una forma colaborativa porque el nivel de conceptualización que requiere la artesanía contemporánea requiere la participación de diseñadores y de otro tipo de profesionales sobre todo comunicación y nuevas tecnologías Enrique tú sabes mucho de lo que es el trabajo en equipo de los diseñadores con artesanos y tú has vivido lo que es ese proceso de desarrollo de una idea que parte de una sensación y de un escasamente un boceto y cómo en el taller de prototipos el creador el director de arte el diseñador mano a mano con los artesanos van encontrando esa forma que les sorprenda cuéntanos un poquito cómo funciona Bueno pues como también puede ser previsible es un proceso precioso muy bonito muy interesante pero tampoco tan etéreo y tan difícil esas cosas suceden es decir cuando hay un grupo de personas y están de alguna forma obsesionados con una idea con una búsqueda etcétera pues suelen encontrar suelen encontrar pero claro hay una cosa que es muy importante y yo no sé si eso es introducir un elemento elitista o separador yo creo que este es es un ejercicio para estar hecho entre gente sensible y culta la sensibilidad es una cualidad importantísima sin la cual no sentimos ni el calor ni el frío ni la luz ni los sentidos ¿verdad? los cinco los siete o los ocho sentidos que se dan por existentes de alguna forma son nuestro vehículo de comunicación con el exterior y es lo que nos hace recibir una información una mayor o menor sensibilidad hace que esos estímulos exteriores sean mayores o menores y ahí está un poco todo el secreto de el uso de nuestros sentidos pero es fácil de entender que una persona que no ha leído que no se ha emocionado por la música que no ha tenido experiencias de búsqueda y de encuentro de la belleza en esos ejercicios de los sentidos con el exterior a veces permanezca inerte permanezca como un sonido opaco no es por ejemplo tú tocas un alambre o un trocito de hierro y de alguna manera tiene un cierto sonido ¿no? pero puede ser que hagas tac y que aquello no diga nada o puede ser que no hagas no hayas hecho tac sino que había un sonido pero que simplemente tú no estás acostumbrado a captar ese tipo de sonidos y por lo tanto lo desprecias lo dejas pasar no lo captas entonces yo creo que lo que produce muchos años de ejercicio como de todo el ser humano es la práctica la constante posibilidad de estar cerca de la belleza la posibilidad de oír buena música o mala música pero música por lo menos que excite y que preocupe nuestros sentidos y yo creo que eso es muy importante un diseñador y un realizador porque vamos a hacer categorías en esto que no sienta que no que no vea la vibración que se produce en un objeto al tocarlo en cualquier manifestación sensorial pues es una persona que está más limitada que tiene más barreras para poder comprender el mundo y para poder relacionarse con él y colaborar a la búsqueda de nuevas sensaciones que por eso se llaman así entonces mi experiencia como director de producto del 9 durante casi 50 años ahora hablo del director de producto no hablo de la historia del 9 que son los 170 y 3 pues te da una riqueza enorme porque estás oyendo a muchos instrumentos sonar y estás viendo un poco como le parece el sonido a unos y a otros esto es una elucubración que me estoy liando porque lo que no he dicho es que estoy de recuperación de una gripe de estas que hay ahora y mi sensorialidad está un poco afectada y mi capacidad de expresión también pero solamente les llamo la atención sobre eso que yo lo que he sido es un ser privilegiado porque he podido ver la sensibilidad de otras personas y porque he podido aprender de ella y porque mi visión de alguna forma ha sido buscar a través de esa sensibilidad la belleza y el equilibrio y la armonía que ya he mencionado varias veces pero eso es realmente puede ser una parte muy importante que rellena una vida y que le da sentido ¿no? comprender de alguna forma que hay cosas detrás de las formas y de los objetos que ocultan belleza y que nuestra visión es descubrirla a mí me gustaría trasladar al mundo el emprendimiento destacar sobre todo ese hacer y descubrir según haces no planificar tanto es decir al final los nuevos proyectos los nuevos emprendimientos los potentes los profundos yo pienso que son como la mayonesa hay que irlos ligando poco a poco hay que ir sacándolos e interactuando con la realidad para que te vaya llevando a ella a la vez que te va arrastrando gente detrás de tu proyecto porque lo que estamos hablando realmente es de ideas profundas es de transformaciones de imaginarios y es verdad que en el caso de la artesanía que no tienen otros emprendimientos es la importancia de la mano de la mano que te permite una experimentación más sensorial más emocional yo recomendaría a cualquier emprendedor de cualquier cosa que haga cualquier tipo de trabajo manual y si no de danza por lo menos eso también ayuda sobre todo porque el lanzarte con la primera idea sin tenerlo todo tan pensado te permite estar abierto a encontrarte cosas que no se te habían ocurrido y que no habías pensado y te va permitiendo el hacerlo factible poco a poco pero también es la base para realmente avanzar en una innovación profunda y no lo he dicho antes pero uno de los elementos de forma de trabajar de la artesanía contemporánea básico es la innovación ahí estáis viendo a la derecha un candelabro lo llevo poniendo hace un montón de años porque estoy realmente enganchado a ese candelabro es un candelabro que está fabricado en 3D con una impresora 3D y no es la idea de ponerlo no es porque esté fabricado con una impresora 3D no es para demostrar que la artesanía contemporánea trabaja con alta tecnología es por lo que representa el gran reto que tiene la artesanía hoy día ante el nuevo mundo virtual la clave de ese candelabro que parece un candelabro panky todo lleno de pinchos no es estar fabricado en 3D es que fue escaneado con un escáner 3D y el escáner lo que grabó fueron los reflejos de la luz materializó lo intangible la artesanía contemporánea está trabajando materializando el sonido materializando la luz materializando el movimiento buscando la interacción con mundos virtuales porque está claro que si está explorando un nuevo imaginario el nuevo imaginario tiene que incorporar las nuevas tecnologías a las que nos enfrentamos a las que se enfrenta la sociedad y eso es increíble porque realmente es un cambio es realmente darte la vuelta al cerebro y a lo que es la artesanía vincular la mano a un mundo virtual a un mundo imaginario y vuelvo a insistir y no es que me paguen por hacer publicidad de la factoría es otro de los grandes ventajas que tenemos de montar aquí un proyecto de artesanía contemporánea donde entre otras cosas tienen un área que está trabajando con videojuegos que están muy cerquita o están inmersos en esa realidad virtual hay que buscar y tender puentes porque ahí donde están las reflexiones más profundas que se está haciendo hoy día en nuestra sociedad en el cambio de modelo y esto nos llevaría aunque ya casi no tenemos tiempo nos llevaría al último tema que lo vamos a dejar en el aire prácticamente que es bueno si está buscando nuevos imaginarios cuáles son las tendencias que está explorando hoy día la artesanía contemporánea básicamente destacar una idea que es común a todos los emprendimientos culturales la artesanía contemporánea se basa en contar historias es lo que hoy día se llama el storytelling esa es la base la idea es un concepto que responda a una inquietud profunda que no somos capaces de expresar verbalmente y la exploramos emocionalmente a través de la plástica pero luego ese resultado hay que convertirlo en una idea que hay que transmitir y hay que contar y ahí la narrativa la fotografía la imagen el discurso la presentación es fundamental es la clave en la que nos tenemos que batir y eso es lo que nosotros intentamos averiguar a través del análisis de tendencias aquí ya no nos queda tiempo porque nos gustaría dejar un poquito de campo para el debate y yo lo único que voy a hacer es aprovechar y esto ya sí es publicidad no estas son un poquito las tendencias pero aprovechar para presentaros la web que saldrá aproximadamente en 10 días o dos semanas llevamos dos meses de retraso de un proyecto que estamos realizando en el que participamos Enrique y yo que es la organización de un seminario iberoamericano de artesanía contemporánea ese seminario se desarrollará en el mes de octubre o noviembre y como objetivo fundamental es clarificar precisamente lo que es la artesanía contemporánea y descubrir a través de casos prácticos qué estrategias de marketing de diseño de comunicación de comercialización de formación son necesarias para empujar a lo que consideramos que es la vanguardia de la creativa de la economía creativa o de la economía naranja aunque el seminario es en octubre o noviembre el seminario no es más que una excusa para descubrir esas estrategias y sobre todo para descubrir lo que está contando qué está investigando qué está hablando con relación al género a la identidad a la solidaridad a la comunidad a lo local a lo global qué está hablando con relación a los nuevos paradigmas basados en la biología basados en las redes basados en la vida qué temas están planteando para recuperar una nueva conciencia social todos esos temas los podréis ir siguiendo a través de esta web en esta web vamos a ir recopilando antes del seminario todos los casos que vayamos encontrando a nivel mundial para estudiar lo que están contando y cómo lo están contando porque nuestro objetivo es que el seminario al final sea una puesta en común de un trabajo de debate de participación de análisis desarrollado durante todos estos meses con lo cual os invitamos a entrar en la web cuando esté a participar en ella con las ideas porque tiene dos partes una de mostrar casos y otra de plantear debates para que todo el mundo participe en el debate y a partir de ahí participar en el seminario que desarrollaremos en el mes de octubre mientras estamos desarrollando y espero que en el seminario sea un lo podamos presentar como un caso de éxito los primeros resultados de la beca Emprende Craft muchas gracias yo quería solamente para terminar decir que una de las experiencias prácticas más potentes que yo he tenido en los últimos meses año año y pico ha sido el éxito de esa iniciativa de Arts & Craft el premio que hemos establecido en la fundación creo que ha sido de verdad una lección de cómo hacer las cosas y de cómo escuchar los ruidos los ecos de los ruidos que nosotros producimos y no son devueltos por el solar de la sociedad cómo se puede recibir de repente en una convocatoria concreta 4.000 respuestas respuestas de una gran calidad de una gran belleza de una gran entidad cómo se puede de alguna forma no darse cuenta de que hay un territorio verdaderamente virgen y profundamente interesante de descubrir estamos realmente conmovidos por el buen camino que parece que lleva esa iniciativa que es ponerse en contacto con esas pulsiones y estas sensaciones que tienen a nivel internacional las gentes que se preocupan por estas cosas y qué bonito va a ser poder hacer algo útil con todo esto y sobre todo qué bonito es pensar que de una experiencia que yo tengo de los primeros años de ir a escuelas de diseño de arquitectura etcétera hablando de la artesanía y encontrándose una serie de sonrisas escépticas y decir bueno sí esto es este chalao que viene por la izquierda y que no sabe dónde está el centro de la carretera pero yo me doy cuenta que ahora no es así todos los que sientan ilusión y sientan una fuerza interior en esta dirección tienen un camino mucho más bonito y mucho más fácil que el que había anteriormente porque la sociedad yo creo que es más consciente la sociedad la sociedad no quiere muchos más mercadillos medievales ni muchas más experiencias más o menos que sí que también tiene su sentido y su razón de ser la sociedad quiere otra cosa tiene una nostalgia diferente anhela esa belleza y descubre a través de experiencias humanísticas que se puedan hacer en su alrededor y eso yo creo que es una oportunidad fantástica y que todo lo que se haga por apoyar y por dignificar la artesanía está en el buen camino ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna solicitud de la beca? A ver cómo lo hacemos Hola, buenas tardes yo lo primero quería darles las gracias porque por fin se hablan de estas cosas es tan difícil encontrar que se hable de artesanía contemporánea es un camino tan difícil y que no existan apoyos y todo lo que habéis comentado lo hace mucho más difícil pero muchas gracias por vuestras palabras y vuestras experiencias porque nos da mucha esperanza a los que nos dedicamos a esto y queremos que sea algo importante en la cultura de nuestros países yo en mi experiencia yo en mi experiencia trabajaba en moda en una empresa de retail y me creó tanta repulsa al final de fabricar el mismo producto tantas veces que tuve que dejarlo mi sensibilidad no me lo permitía ahora me dedico a la artesanía soy bordadora como mi compañera Carmen y sé que he encontrado mi camino pero es verdad que a día de hoy este camino es muy duro muy duro no se nos entiende bien no se aprecia bien nuestro trabajo nuestro trabajo está siempre muy escondido detrás de otras cosas y se agradece mucho que por fin alguien piense en nosotros somos una generación nueva que queremos que la artesanía sirva para algo que efectivamente tenga su sitio en el arte y en la cultura en nuestro país sabemos todo lo que tenemos en nuestro país y que no está nada aprovechado y queremos que se quite esa idea casposa y viejuna de la artesanía española y se vea las cosas maravillosas que son capaces de hacer nuestros artesanos yo soy educadora trabajo en un instituto de diseño y me encanta trabajar con la gente joven y creo que tenemos un potencial gigantesco pero necesitamos tender esos puentes hacia la gente joven porque si transmitimos la idea de algo antiguo la gente no quiere nada de eso quiere algo nuevo y creo que por mi parte creo que hay una necesidad también de un proceso creativo diferente de un planteamiento muy diferente al que estamos acostumbrados a hacer en España que es una cosa demasiado poco dinámica y en ese sentido y en ese sentido creo que espero que estas becas o este apoyo sirva para eso y quería preguntaros cómo veis vosotros o cómo podemos tender puentes hacia la gente joven para que podamos transformar este diálogo entre la artesanía y lo que es la gente joven que obviamente tiene un discurso muy diferente al nuestro muchas gracias yo te diría que donde más subecentividad las hay que ser es la gente joven porque estas cosas las sienten no saben expresarlas a lo mejor o no saben que las están sintiendo pero las sienten y yo creo que hay una sintonía y hay una capacidad de transmisión de pensamiento y de sentimientos mucho más fácil dirigida con la gente joven que con la gente que ya está de alguna forma solidificada en sus ideas que ya no va a cambiar mucho me da mucha pena decir esto yo puedo ser uno de ellos evidentemente pero ese es la gente joven y es la gente que se está formando y la gente que está buscando y que tiene sus sentidos abiertos a estas cosas donde hay que buscar de alguna forma un eco y un sentido no solamente pero hay que procurar hacerlo con la gente joven porque son los destinatarios fundamentales de este mensaje y de la realidad que nos circunda ahora yo no sé si te refieres como llegar a la gente joven para que se incorporen como artesanos o a la artesanía o como usuarios o compradores como creadores ya se están incorporando en forma masiva hoy día la mayor parte de la gente que sale a escuelas de diseño se dirige al mundo de la artesanía no lo dudes entre las cosas porque casi no tenemos industria que pague diseño industrial pero sobre todo porque hay una necesidad de compromiso de autenticidad como tú has tenido la experiencia trabajando para una empresa de fast fashion eso lo está teniendo mucha gente el problema es que a veces se incorporan de una forma un poco ingenua knife y ahí entramos en otra cosa que has planteado que me parece importante hay que cambiar los procesos de creación hace falta nuevas metodologías de creación porque te encuentras gente con muy buena voluntad incluso con mucha creatividad pero como decía Enrique antes no es que les falte cultura les falta visión del mundo entonces el discurso de lo que hace no llega a la gente a la que estaría dispuesta a comprar ese producto entonces ahí hacen falta realmente nuevas metodologías claramente el análisis de tendencia entendido no como que se va a llevar sino que está cambiando en la sociedad y que va a cambiar es la fuente de inspiración fundamental para desarrollar nuevas propuestas como usuarios tenemos que tener una cuenta una cosa la artesanía contemporánea es vanguardista no pensemos en grandes mercados son mercados de nicho y está muy próximo a lo que llamamos al nuevo lujo ese consumidor ya existe el problema el problema es que en España está buscando el producto fuera porque aquí no estamos haciendo producto interesante para ellos y los poquitos que lo hacen interesante lo venden mejor fuera que aquí bueno entre las cosas porque si no no se lo reconocemos aquí es un problema que hemos tenido siempre pero el camino está el consumidor está está porque hoy día estamos en un mundo comunicado a través de internet a través de redes sociales y cualquier cosa que realmente tiene un impacto impacta en todo el mundo muy rápidamente que es lo que hace falta hacer el producto tocando las claves que realmente interesa a la gente tocándole los temas que es en el fondo estamos hablando de planteándole cuestiones que es lo que te ayudan realmente a dar un salto adelante al consumidor al usuario y aprender a comunicarlo eso es lo que nos hace falta fijaros que a mí me produce una gran por qué no decirlo una gran emoción el papel que ha podido tener IKEA en la transformación de los hogares de jóvenes españoles en los últimos 30 años o sea es posible que ahora pensemos que es bueno que se ha paralizado pero cuánto bien ha hecho la cultura y al ambiente en que se han desarrollado jóvenes de nuestro país esa aportación que ha hecho IKEA de hacer las cosas más fáciles más sencillas de crear un ambiente de convivencia y de vida común con las familias etcétera desde una perspectiva un poquitín más moderna un poquitín y con un cierto buen gusto ya empaquetado que no hace falta hacer gimnasia mental para conseguirlo que es muy bonito hacerla por otra parte pero que realmente está ya de alguna forma pre impreso en eso que te están ofreciendo que unas cosas van con otras que los colores con vida que esto puede pareceros una simpleza pero yo recuerdo como eran las casas de mis amigos o de mucha gente joven que yo he visitado hace 20 o 30 años y veo como es cualquier casa ahora de una persona joven bueno cualquier casa no pero la mayoría de las casas tienen un no sé un algo pues fijaros la labor que se puede hacer para hacer la vida más agradable para cambiar un poco nuestro gusto que es otra de las cosas que a mi me dan un poco de pena que poca formación recibimos en el tema del gusto que se hace por roce también que se hace viendo que se hace tocando que se hace estando cerca de lo que es bonito lejos no se hace nada y yo creo de verdad que un negocio perdonad me he venido aquí yo tampoco a ganarme el sustento diario hablando bien de Ikea de hecho pues yo no soy el portavoz adecuado posiblemente pero reconozco con humildad y con completa admiración el papel que puede tener una empresa de este tipo y de Inte y de la misma manera se me ocurre pensar que los trabajos en artesanía en búsqueda de belleza en otras cosas y tal pueden tener esta dimensión social pueden educarnos en ser más receptivos de la belleza y en merecerla un poco más y en hacer que nos acompañe un poco más ¿no? bueno esto es bonito y interesante de hablar más pero habrá que sellirse a la dictadura del tiempo ¿verdad? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta más? sí bueno primero muchísimas gracias mi nombre es Eleonora Varones hoy represento una entidad que se llama Mimo que es un poco artesana trabajamos en foque internacional simplemente quería añadir que creo que entre este en el mercado digamos de buscar nuevas maneras para hacer que la artesanía se renueve y se transforme están las personas de más edad los artesanos los maestros en este caso Enrique aquí representa todos los maestros ¿no? de artistas y generadores de nuevas metodologías que creo que son fundamentales a la hora de establecer estos puentes no solamente entre innovación y tecnología sino que también entre personas de más edad y personas jóvenes solamente esto y en la cinta más netofónica la visión de los jóvenes vivan los jóvenes y no vivan y no vivan los mayores no no es una cuestión pero creo que es más fácil persuadir a los jóvenes concretamente de esa modernidad actual que además es la suya es el tiempo que les toca vivir los demás ya hicimos un poco quizás nuestra aportación en el nuestro a lo mejor esto es un poco pesimista un poco un jardín que te metes y es difícil de salir pero bueno vivan los jóvenes y vivan los mayores Sí como hablamos al principio hay varios tipos de artesanía y hay unas tradicionales que están en manos precisamente de los grandes maestros pero eso no quiere decir que los artesanos mayores no se puedan sumar al carro de hecho en mi experiencia yo trabajo mucho montando proyectos con artesanos y diseñadores es que lamentablemente el verdadero oficio y saber y el verdadero link emocional con el material suele estar casi solo en los mayores muy pocos jóvenes han entrado con esa potencia y también te puedo decir que cuando un buen diseñador entra en contacto con este tipo de artesanos el enamoramiento es mutuo no solo el del diseñador por la pasada que es meter las manos en el material que sea sino el apasionamiento del artesano por descubrir significados y enfrentarse a retos de hacer cosas que no había hecho antes y que para ellos es realmente el verdadero motor y que si no lo ha hecho es porque no sabía que se podía hacer o que había mercado o que alguien quería ese tipo de historia pero cuando se encuentra te aseguro que es de los mayores placeres porque realmente viven por ello viven por el reto siempre el diálogo con el material hay un diálogo de amor y hay un diálogo de pelea de intentar exprimir y sacar algo que el material te niega de alguna forma es una relación muy bonita perdón si tenéis prisa hacerlo indicarlo de alguna manera una cosa que yo suelo aprovechar la oportunidad siempre y que mide el termómetro un poco del buen gusto de un país son los escaparantes de las ciencias es verdaderamente bastante bastante pero observar como fuera de las grandes ciudades donde hay bueno más o menos caderas o franquicias que suelen todas funcionar por un determinado patrón en los sitios que Dios me perdone y los toledanos también en Toledo en Salamanca en Gerecen esa ciudad media de la que hay muchísimas en España y que son un pozo de cultura fantástico que vamos que no te puedes perder esa ciudad de alguna manera si vienes a España a hacer una excursión pero que luego de repente veas los escaparates y veas lo lejos que están de los productos que tienen que vender y lo lejos que están de cualquier idea que tenga que ver con la belleza hay ideas todavía que yo en mi experiencia histórica considero que es un termómetro un poco de la sensibilidad de un país cuando en un país tú ves o en una realidad que en los escaparates lo que se cree es poner muchas cosas porque así se vende más cuidado cuidado porque ahí ya llegas al problema estético fundamental no es verdad que poniendo muchas cosas y aquí borrando los escaparates se vende más se vende más llamando la atención de los clientes se vende más creando un ambiente con luz con espacio y no de alguna manera esa neurosis que le entra a los señores de las tiendas en algunas ciudades que no he mencionado y en otras que sí para poner de verdad en valor todo lo que tienen sin pensar un poco qué son qué son a quién se dirigen cómo yo enfatizo yo cómo destaco de alguna forma mi producto y lo diferencio de los demás esto en España es un poco un poco trágico la gente se mata durante meses para conseguir entradas para ir a ver la Alhambra y conseguir un turno en la muy muy apretada agenda de venta de billetes que tienen vienen de Córdoba por la mañana ven la Alhambra y se largan por la tarde a Sevilla porque la ciudad bueno hay gente y gente hay gente sensible hay gente tal que busca a veces lo que no encuentra pero no invita a darse un paseo y a ir de compras y todas esas cosas como de otra forma sí que te invitan muchas ciudades en el extranjero y yo creo que eso es un problema muy importante muy importante que afecta la imagen de nuestro país que afecta a nuestra manera de explicar a los demás lo que somos que es en definitiva lo que hacen los escaparates explican un negocio explican un punto de vista una forma de estar en el mundo comercial fijaros por favor como un pequeño homenaje a mi angustia en los escaparates cuando vayáis a alguna de estas ciudades y declarar pues esto es lo que decía este pobre loco de Enrique en su momento pues muchas gracias por hacerlo bueno muchas gracias Enrique muchas gracias Juan Carlos por estar aquí por compartir vuestro tiempo vuestra experiencia con nosotros y a vosotros deciros que bueno muchísimas gracias por venir y que como ha dicho mi compañera por expertos se repite todos los jueves traemos siempre gente con perspectivas muy interesantes y muy diversas y es gratuito con inscripción previa y bueno nos encantaría volver a veros por aquí así que muchas gracias 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 aplausos 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 Gracias por ver el video.